El primer torneo del Sol que organizó la federación fue en Jalapa y nosotros los amateurs le pegamos a todos, al de primera, al de segunda y al de tercera. La selección amateur. Hubo un cuadrangular que se llamó el torneo del Sol para sacar talentos como ahora están buscando, ¿no? Exactamente. Y ahí ya empecé a pegar el brinco, David. Fui a Canes, Francia. Me tocó enfrentar a Roberto Bayo, Roberto Manchini, porque jugamos un México-Italia. La Reserva de Neza le pegamos a todos, ¿eh? Porque estaba González China, Sergio Bueno, Rafa Bautista, el Gallo García. Esa era la Reserva de Neza. Esa era la Reserva. Esa era la Reserva. La Reserva jugaba mejor que el primer equipo. Un equipo, claro. No sabes lo feliz que eras. Ah, no, pero por supuesto. Hoy que recapacitas, ¿no, profesor? Sí, señor. Con toda esa banda. O sea, todos nosotros querías jugar en Chivas, en El Azul, en... América. América, Pumas. Jugábamos en el Coyote Matrero, allá en... Claro. Allá en el basurero, a la orilla. Sí, claro. Me hicieron una oferta en Coyotes de Neza y ya me hice profesional. Gracias, Aarón Gamal. Que en paz descanse. Que en paz descanse, Aarón Gamal. El zaguero central. O sea, Aarón era de Hermosillo. Aarón era de Hermosillo, de las 5 de mayo, se llama el barrio. Y él es el que... Él era ya figurín. Y te conecta. Y él me dice, acompáñame al entrenamiento. Profesor Francisco Ramírez, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, profesor? Jefe Medrano, un placer. Un placer, como siempre, estar contigo. Hablar de todo lo que tanto nos apasiona. Que lo hacemos tradambalina siempre, ¿no? Sí, señor. El tema del fútbol. El tema del fútbol que nos ha dado vida. Bueno, en lo particular. Y a usted también, porque... Pero, por supuesto. Lo conozco desde... Uf, ya llovió. Yo lo conocí cuando estaba el profe Mesa, ¿se acuerda? Sí, en Atlas. Que iban a la cáscara. Sí, señor. Usted usaba un mostachón muy bragao. Muy bragao, ¿se acuerda o no? Algo de pelo y mostacho barba. Algo de pelo. Algo que daba, profe. Profe, ¿por qué, si eres de Guasabas, siempre que jugaste, se te conoció como el Chaguaquila Ramírez? Porque estaba de moda el toro de Chaguaquila. Fernando Valenzuela. Sí, que es una tierra sonorense. ¿Está cerca el Chaguaquila de Guasabas? No, que va a estar cerca, David. Guasabas está allá en el Orteguchi del mundo. Del mundo, exacto. Arriba. Guasabas está yendo para Chihuahua en la Sierra Alta. Así se llama, Sierra Alta. Sí, Alta. Y el Chaguaquila está allá para llegar a Sinaloa, acá abajo. O sea, nada que ver. No, nada que ver. Se le ocurrió en su momento a Fernando... A Peña Kegel. Ah, Gerardo Peña. Gerardo Peña. Gerardo Peña, el narrador. Él fue el que... Cerca la bala. Cerca la bala. Exactamente, sí. Exactamente. Y después, el perro Bermúdez, ¿no? ¿Y se te quedó el de Chaguaquila? El de Chaguaquila, pero nada que ver. No, nada que ver. El pueblo mío, David, es de montañeses, rancheros, sombrerudos. ¿Cerca de la frontera o no, profe? Está a dos horas de Agua Prieta. Ah, no, o sea, está cerca la frontera. De Nacosari, del pueblo minero. Está para arriba, yendo ya para Chihuahua, para cruzar por la Sierra Tarahumara. Oye, ¿y por qué estando tan lejos apareces en los coyotes de Neza, profesor? Que es, das tus primeros pasos al profesionalismo. El camino fue así, David. Mis padres se fueron a la capital, a Hermosillo, a buscar la vida. Yo tenía ocho años. Me llamó mucho la atención. Familia muy humilde, profesor, de campesinos. Familia, pues tenía mi padre su ganadito, pero tampoco era para tirar manteca al techo. Se fue a buscar la vida, a la capital. Ahí yo empecé a ir a primaria. Me empezó a gustar el fútbol. ¿Sabes por qué, David? Gracias al Mundial del 78. Ahí le empecé yo a agarrar. O sea, tú en Hermosillo, por la tele, veías el Mundial. El único, los veía a ustedes, señor Medrano, en Imevisión. Claro, ¿qué era Imevisión entonces? En Deporte B. Deporte B, claro. Era donde yo empezaba a mirarlos. ¿Y te empezó a gustar el fútbol más que el béisbol? ¿También jugaba? Más que los naranjeros. No, también jugaba el béisbol. También, también, claro. Era bravo para el béisbol, David. Sí, claro. Y tenía la oportunidad de ver solamente un partido los sábados, David, que eran los partidos de Monterrey. Ok, los sábados por la tarde. Cuando jugaba Cardacho, Barbadillo, en los Tigres. Nilo Acuña. Edu. Exacto, Bertochi. Edu Garci. Los partidos de sábados en la tarde, profe. Los partidos, y los pasaba. Imevisión. Imevisión. Exactamente. Y ahí fue donde yo le empecé a agarrar gusto. Empecé a practicar como todos nosotros, en la calle, en el tres contra tres. Lo que ahora es moda, ¿no? Exactamente. El espacio reducido. Empecé a agarrarle amor a eso. Después vino un proceso donde empecé a destacar. Jugué con la selección de Hermosillo, la selección de Sonora. Vine a un Benito Juárez. ¿Torneo amateur? Torneo amateur Benito Juárez, que tuve la suerte de estar ahí con Misael Espinosa, con el Abuelo Cruz, con Flores Barrera, los centrales, los de La Fuente, La Moca González. Más o menos soy de la generación de aquí, de los que son por aquí de Guadalajara, del Chepo, del Bigotón Mora. Octavio. De Pacheco, de Daniel Guzmán, que ellos ya eran profesionales, profesionales, pero estaban en la resaca. Exactamente. Jugaban en la resaca. Exacto. Y ahí, David, hicimos el primer torneo del Sol que organizó la federación, fue en Jalapa, y nosotros, los amateurs, le pegamos a todos, al de primera, al de segunda y al de tercera. La selección amateur. Hubo un cuadrangular que se llamó el torneo del Sol para sacar talentos como ahora están buscando, ¿no? Y ahí ya empecé a pegar el brinco, David. Fui a Canes, Francia, me tocó enfrentar a Roberto Bayo, Roberto Manchiri, porque jugamos un México-Italia. Después fui al torneo de Toulon con Chucho del Muro. Como entrenador. Como entrenador. Y ahí, David, pegué el brinco, me hicieron una oferta en Coyotes de Neza, y ya me hice profesional. Gracias, Aarón Gamal. Que en paz descanse. Que en paz descanse, Aarón Gamal. El saguero central. O sea, Aarón era de Hermosillo. Aarón era de Hermosillo, de las 5 de mayo, se llama el barrio. Y él es el que te... Él era ya figurín. Y te conecta. Y él me dice, acompáñame al entrenamiento. Y el técnico era el gallo Jauregui. Lentes de trailero. De Federal de Camino. Claro, claro, de Federal de Camino, mi gallo, exactamente. Muy figurín, ¿eh? No, toda la vida. O sea, él dirigía perfumadito, bien facho en el viejo. Lo lente, no, no, siempre bien rasuradito. Rasuradito, facho, perfumado. Claro. Ese es el recuerdo que tengo. Claro, del gallo, no, claro. Y Aarón Gamal le dice al gallo, a Don Nacho, le dice, ¿por qué no pruebas ese chamaco? Ajá. Y me metieron al interescuadra. Cuadra. Sin ser parte tú del equipo. No, sin ser parte. Nada. Del Aarón de Pícaro. Claro. Y ahí cuando el viejo vio que traía con queso, con queso las quesadillas, pues enseguida salgo de la práctica, David, y me ofrecieron un contrato. Así vas a ser profesional. Directo a primera división. La división, nada de qué cosas vas, nada. Sí, fui el jugador 27. Sí, 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 claro. El 27, el 26 es el que tienen ahí. Exactamente. Como un novato. Pero ya entrenabas con el primer equipo. Entrenaba con el primer equipo. Después vino el señor Miguel Marín. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Y él fue muy importante porque él me empezó a educar, David, en otras facetas. Pelo cortito, rasuradito, no sandalias, bien vestidito, el viejo. Y a Sergio Bueno, que en ese tiempo también era mi compañero, nos llevaba todos los miércoles a comer a su casa. Marín. Marín. A los dos, ¿eh? A Sergio Bueno y a ti. Nos adoptó, nos educó, nos dio de comer. Todavía casado en la colonia del Valle del DF. Exacto. Lorenzo Botturini, si no me acuerdo. La calle, exactamente. No me acuerdo. Pero ahí empezó mi carrera, David. Que el fútbol, le doy gracias por todo lo que me formó, lo que me educó, lo que me hizo crecer. ¿Debutaste en esa, profe? Debuté en esa. ¿Sabes contra quién, David, que tú te debes de recordar? Edmur Lucas. ¡Puta! Traía un cuete. ¿No lo veías, profe, no? Sí. ¿Edmur Lucas con tecos o con tigres? Con tecos. No, no, no. Traía un cuete. Te latiraba larga por afuera y adiós, ¿no? Pero yo también traía lo mío, David. Estaba, y aparte era rasposón. Sí, rasposo. Pero no tanto. Después me hice más, ¿eh? Ya cuando empecé a... Viejo, claro. A tomar las mañas del viejo Maldonado, que era el capitán. Claro. De Aarón. Te regañaban, del negro Rergis. Uf, te voy a arrancar la cabeza. Te voy a matar. Si no le pegas, te voy a matar. Claro, claro. Venía el negro y me decía a mí. Sí, entonces yo iba y pegaba antes de que me pegara el capitán en el negro. Claro. Y toda esa gente me ayudó muchísimo, David, a crecer. Mucho, mucho, mucho. Ellos te enseñaron, eran los formadores. Claro. Ahora, no sé si tú estés de acuerdo, David. El fútbol actual, los chicos que trabajan en la formación parecen muñequitos de Xbox. No tienen ese barrio o esa... No, 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 no lo hay, profe. No lo hay. No, 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 no. Ahora todo es bien live, fair play. Me imagino, profe, a ti te toca en un vestidor donde, ay, te encargo con Verder y con el viejo Maldonado. No, no, no podías. El pata bendita, no, hombre. Tenías que pensar, David, no te podías sentar sin que te autorizaran ellos. En cualquier, claro. No, ni en el vestidor. Te sentabas donde ellos te decían. Sin ser ya, muchacho. O en el comedor o en el autobús, donde se te ocurría sentarte en el asiento de alguna figura, te levantaban y... Ah, pero sabes cómo. Allá al lado del baño, hermano. Claro. Son otros tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo duras en esa? Aproximadamente cuatro años. Ah, duras un buen rato. Cuatro años. Entonces, pero sabes qué, David, en el recuento final, no sabes lo feliz que eras. Ah, no, pero por supuesto. Hoy que recapacitas, ¿no, profesor? Claro. Con toda esa banda. O sea, todos nosotros querías jugar en Chivas, en el Azul, en... América. América, Pumas. Jugábamos en el Coyote Matrero, allá en... Claro. Allá en el basurero, a la orilla. Sí, claro. Pero ahora en el recuento, David, qué feliz era. La verdad, sí. Qué felicidad tenía, la verdad. Qué feliz era porque, primero que nada, estaba entero físicamente. Era un cohete. Era un cohete. Competíamos. La reserva de Neza le pegábamos a todos, ¿eh? Porque estaba González China, Sergio Bueno, Rafa Bautista, el Gallo García. Esa era la reserva de Neza. Esa era la reserva. Esa era la reserva. La reserva jugaba mejor que el primer equipo. El equipo, claro. El primer equipo la andaba sufriendo siempre en el tema de la porcentual. Y es cuando dicen que, cuando mandaban al viejo Maldonado a jugar con ustedes en la reserva, te hacía capitán. Yo era el capitán de la reserva, David. Exactamente. Y él era el capitán del primer equipo. Equipo. Entonces, ya cuando venía el viejo, yo le miraba a los ojos. Jugadísimo. Muy jugado. Muy jugado. Pero muy vivo porque llegaba y le decía al técnico, ¿me permite una observación? Sí. Yo no quiero ser capitán de la reserva. El capitán es el señor Paco Ramírez, que es un león, un tigre, cabecea. Me daba un manejo. Me daba una bola, profe. No, no. Una moral, ¿no? Salía yo, salía a jugar y yo pensaba que era pasarela, David. No, pues claro. Con todo lo que dice el viejo a ti, ¿no? Con el gafete. Claro. Arriba del viejo Maldonado. Vaya, chiquillo, vaya. No, me tiraba de cabeza. Y el viejo parecía policía de tránsito, de crucero. Parado. Parado. Estaba bien herido, bien herido. Profe, ¿y te vas al Atlante de ahí? ¿Cómo te vas o por qué te vas? Fue por lo de Toño García. Ah, ok. ¿Recuerdas que él con el señor Juan Mata? Sí. Ah, Juan Mata, el de Ford. El de Ford. Se hicieron del Coyote Matrero. Pero lo vendieron, si no me equivoco, al corre. Ok. Ese, creo que fue el que se hizo el corre, David. Sí, es cierto. Lo vendieron a Correcaminos. Se hizo el corre. Pero Toño García, muy hábil. Se quedó con. Se quedó con. Estaba Pepe Cruz, el Pío Herrera. Toda esa banda que venían de cachorros. Ellos todavía venían de cachorros. Exacto. Pepe es más chico que yo. Exacto. Dos, tres años. Tampoco. Tampoco que tire manteca el profe. Sí. Sí. Y Toño, muy hábil, todo ese pelotón se lo llevó al Atlante. Exacto. Él era dueño del Atlante. Al Atlante. Muchos jugadores los vendió en el paquete también a Correcaminos. Y otro grupo lo vendió a Veracruz. Ah, ok. O sea, hizo negocio triple. ¿Cómo es Toño? Por todas partes. No, Toño, una persona muy hábil para el negocio. Muy hábil. ¿Y tú fuiste a Atlante? Yo fui a Atlante con González China. El Gallo García que después lo cambió por Celada. Ah, ok. Al Gallo García lo mandó a la América. Vino el cabezón Celada con Romano. Eran los extranjeros del Atlante, ¿te acuerdas? ¿Llegas al Atlante de la Volpe o de Rafa Puente? De la Volpe, de los dos. De los dos, era cuando estaban en la dupla. En la dupla, pero el loco era el que trabajaba. Rafa era muy analítico, pero el loco era el que se metía en la cancha. ¿Llegas a selección con Menotti en ese Atlante? En ese Atlante, desgraciadamente, David, que fue un temporadón. Fue cuando llegó Osvaldo Ingrao, que hizo 11 goles. Un salero central. Central argentino. Que trabajó después con la Volpe en Boca Juniors. Sí, señor. Cuando me limpió. Sí, 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 es cierto. A mí, que me pasó el borrador del Mundial de 2006. Afuera. Llegó al Davino y a Osvaldo y auxiliares a Boca. Claro. Ese fue un temporadón porque era un equipo que jugaba David de taquito. O sea, tenía a Dante Juárez, a Romano, al Cabezón Isidoro. El Cabezón Isidoro. Wilson. No. ¿No estaba Wilson? Los saleros eran el Negro Rergis y Osvaldo Ingrao. Ah, ok. Los laterales eran tu servidor y Sergio Bueno. Bueno, ajá. O Pepe Ruiz. Pepe Ruiz. O Pepe Ruiz. Y arriba tenía todavía a Lalito Moses en sus últimos años. El zurdo Leiva. El zurdo Leiva, el macho Leiva. Claro. Que decía, yo soy el macho. Sí. Y el Cabezón Isidoro. Buen equipo. El Loco Hernández. Enrique Hernández. Enrique Hernández. Enrique Hernández se sentaba con el hermano de Hugo Sánchez. Horacio. Horacio Sánchez. En un vestidor aislado. Ellos dos allá. ¿Por? No sé. Por algo le decían el Loco. Cierto. ¿Sí o no? Claro. Y Horacio lo metieron ahí como tercer arquero. Cuarto, no sé. Y estaba ahí. No estaba bien visto. Pero ese equipo volaba. ¿Fueron líderes generales, profe? Al final, el líder general fue el Puebla. Porque eran torneos largos, David. Sí. En la última jornada, nosotros fuimos líderes generales todo el torneo. En la última, el Puebla de Aravena, de Manolo Lapuente, de Poblete, Moscoso, Paul Moreno, toda esa banda. Hicieron 50 puntos y en otros 49. En ese Inter, David, tuve una lesión muy seria que fue de cruzado. ¿Cómo te lo rompiste? Corriendo, David. ¿Entrenando? No, en un partido contra Tampico Madero, un viernes por la noche, el cabezón Isidoro me tira un pelotazo cruzado. Yo no llegaba, pero pegué un salto tan largo que caí mal. ¿Y se te dobló la rodilla? Se me desgarró. No, no. Ahí no fue la lesión. La lesión vino posterior. Ah, ok. Pero ahí casi me retiro, David, en el 88, 89, porque me operó un médico, Miguel Millón Castrellón, no sé. ¿En México? En México. Nunca se enteró que tenía el cruzado roto, me sacó los meniscos. ¿Ya ves que antes se sacaban todos los meniscos, se agarraban? Y eran operaciones de caballo. De caballo. De caballo, profesor. Casi me retiro. Sí. Y me salva la vida el viejo Maurer. ¿Don Emilio Maurer? Don Emilio Maurer me habla un día y me dice, quiero que se venga al Puebla. Un año después, David. O sea, tú ya no volviste a jugar después de esa lesión, porque estabas jodido de tu pierna. No quedaba. Y yo era un loco. David, yo era un loco entrenando. Entrenaba como el mejor. Y cuando ibas a la consulta con este médico, te decía, eres un huevón, no te entrenas. Claro, por eso no puedes quedar. Que me iba a decir si hasta me atropellaron un día en insurgentes en una bicicleta, porque a las 6 de la mañana yo andaba en bicicleta. Ah, ¿desde entonces te levantabas a las 6 de la mañana, profesor? Para recuperarme. Claro. Y me ha hablado Don Emilio Maurer, que le tengo mucho agradecimiento, y me dice, quiero que te vengas al Puebla. Le digo, ¿sabe qué? No puedo. Estoy liquidado. No puedo. ¿Cómo crees? Y le dice, quiero que vengas. Es más, me dice, te voy a mandar a Houston con James Bossell, que era médico del Houston Oilers. Exacto, a los petroleros. A los petroleros, claro. Y ahí, ahí, volví a vivir. ¿Y fuiste a Houston con ese doctor? Fui a Houston, un tejano con un sombrerón. ¿El doctor? El doctor entró, botas, un gorilón así como Matías. Y pim, pim. Papá, cruzado, me dice. Cruciate. Y ya le habló Don Emilio, y le digo, ¿sabe qué? Don Emilio, estoy jodido. No doy mal. Y me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres operar? Sí, pero pues yo no tengo dinero. No te estoy preguntando eso, hijo de tal. Como es Mauro, echado para adelante, ¿no? Sí. Te estoy preguntando eso, hijo de tal, ¿por cuál? ¿Qué quieres hacer? Operarme. A ver, pásamelo. Pum, pum, pum. Al otro día, David. Te operan. Operado. Un éxito total. Volví a jugar todavía 13 años más, David. ¡Ah, cabrón! O sea, regresaste a Puebla y 13 años. Regresé a Puebla. Me tardé 7 meses en volver a jugar. Y todavía Don Emilio me dejó 3 meses en Houston, en rehabilitación, Medrano. O sea, ¿y Maurer pagó todo, profesor? Sí, señor. Llego a los 3 meses, David, al Cuauhtémoc, y el viejo Maurer tenía su oficina bajo las tribunas. No sé si tú te tocó esa. Sí, 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 en el Cuauhtémoc. Y yo decía, ¿qué le voy a pedir? ¿Cómo le voy a pedir un contrato? Ah, pues sí, sí, sí. Y yo me pagó la operación, la estadía. Y estaba el viejo sentado, David, con un papel, con su libreta de contratos. Exacto. Y me mira. Yo llegué, David, con una muleta. No, exactamente. Mira, para ti tengo tanto al mes y te voy a dar un cheque ahorita para que te instales. No me estés jodiendo. Es todo lo que hay. Cuando vi los números, David. Puta. A vender la muleta y salir corriendo. Corriendo, hasta jugar, hijo del claro. Hasta jugar. Claro. No, un agradecimiento muy grande, don Emilio. En ese es bueno. Y todavía, ¿fuiste a selección? Ahí llegó Menotti. Claro. Ahí en ese Inter llegó Menotti y aparecí en selección con esa generación que fue muy buena, David. Con Misael, el Guamero, el Gordo Guzmán, los que te mencionaba. Sí. Empezaba a aparecer Saguito, el doctor, el doctor García, Nacho Ambriz, Marcelino, Aspe, toda esa banda. El Chepo, el Capi Luis Esparza. Profesor, ¿era tan fregón Menotti para trabajar o su discurso? ¿Qué era lo sobresaliente de Menotti en ese momento? El Flaco te seducía tremendamente con su discurso. Ok. Él cambió, David, el tema emocional del futbolista en ese momento. Él nos dio para adelante, nos lavó el coco, que éramos los mejores, que éramos hábiles, que teníamos resistencia. Nos tiró. Un buen rollo. Era muy seductor. Sí. Y tiraba a una chique que ya era moda. David, no sé si tú te acuerdas del Holanda, del Holanda del 74 y 78. ¿El de Rhinos Michels? Del Rhinos Mike, sí, del Rhinos Michels, que chicaba cuando el rival venía de frente. Exactamente. Y ya lo hacía el viejo Menotti. Claro. Es más, así fue campeón con Pasarela. Claro. Achicaban, si analizas los partidos del 78, ya achicaban, pero el tema, David, que achicabas cuando venía con balón controlado de frente y es muy complicado. Bueno, bravísimo, tienes a Galindo en frente y te fuiste. O sea, ahora la chique se hace al revés cuando la pelota viaja para el arco contrario. Claro, exactamente. Que a eso lo hacemos así. Claro. Y él, Menotti, vino a cambiar mucho la mentalidad. Hizo creer a Beto Coyote. ¿Te acuerdas lo que era Beto Coyote? Qué jugador. Todos empezaron a jugar espectacular. Cambió mucho y también las condiciones para el jugador de selección, David. Sí, los premios, la ropa, los viajes, los hoteles. Ahí cambió el tema para mí en tema de selección, que ahora estar en la selección es un elite. No, pero por supuesto. Ahora es un elite. Profe, ¿y de Puebla a dónde vas? ¿A Cruz Azul ya? De Puebla, yo estuve tres años largos en Puebla. ¿Con Manolo? Sí, con el señor Lapuente también, otro máster. Claro. Otro maestro. Que en su momento vamos a hablar de los maestros que hay en nuestro fútbol y que están todavía, ¿no? Y tú conoces a la gran mayoría. Tres años largos y viene, un día hizo el Puebla, un Puebla el viejo Maurer, de pura garraleta. De pura garraleta, David. O sea, porque se le acabó. Puros ya viejos, lesionados. Se le acabó el billete, se le acabó el presupuesto. Se llevó a Juan Carlos Chávez de aquí que lo habían botado. Sí, ya con la rodilla al revés. La rodilla al revés, la patra, claro. Alriel Gutiérrez. Alriel Gutiérrez. Al Fresón. Era Fresón ya aquí, con su restauracito en la calle. Chavita Reyes. El Melón Reyes. Sí, sí, sí. Que tenía una pata más larga que otra. Sí, sí, claro. Sí, el Meloncillo. Llegaron un paquete de seis brasileños, yo creo que le costaron cinco mil dólares. Silmaro, lindo, y Dioné y Carlos. ¿Te acuerdas, profesor? Esos llegaron después, David. Los primeros que llegaron fue Zico. Zico. Pablo César Chávez. Que no se bañaba, ¿verdad, dicen? Zico no se bañaba. No se bañaba, claro. Y le gustaba hablar con Dios. ¿Ah, sí? Le gustaba hablar con Dios. Se da un asesino. Le gustaba hablar con Dios. Pablo César Gaucho, que era muy bueno. Ah, ese sí juega bien. Renato Porto. Renato Porto, que era metedor. Que ahora son industriales gastronómicos. Gastronómicos aquí por Andalucía. Aquí en el Brasil, exactamente. Scratch. Scratch. Y todavía, y Raúl Arias. Ángel Torres. Ángel Torres. Ruiz Esparza. Solo quedamos del campeonísimo que damos la columna, que era el flaco Larios, que en paz descanse. Ruiz Esparza. Tus servilletas. Y Carlos Poblete. Y los demás puros desahuciados. El Guayú Galván. El Guayú Galván. El Guayú de Jumbo de Braco. El medio metro. Vale, medio metro. Puros desahuciados de todos los demás equipos. No, a todos los habían rajado. El chino Rivera. Aurel, claro. De Cruz Azul, lo limpiaron. Claro. Se armó una banda, David. De rufianes. No, pues sí. Le pegábamos hasta la madre. No, pues aparte puro. Hacíamos un gol, David. Y ya no nos podían hacer gol. Aparte, me imagino, El Riel. Ruiz Esparza. Rivera. Rivera. Chávez. Chávez. Ángel Torres. Torres y Arias. Y Raúl Arias. Rasposos. Sí, no. Rasposos. Y nos vio tan mal don Emilio cuando hizo la reunión grupal que nos pidió, cabrones, por favor, no quiero que vayan a descender. Es lo único que les pido. Te lo juro que nos dijo en el círculo central, David. No vayan a descender. No me vayan a descender el equipo. Nos vio tan garraletos. Claro. Pues ese equipo, David, jugó la final contra el León. Y perdieron la final aquí en León. En tiempos extras. Con un gol de Turrubiates. En tiempos extras. Que el flaco Lario se equivoca. Sí. El flaco Lario era una ardilla. Salía hasta allá, hasta el borde del área. ¿Sí te acuerdas? Que no le importaba nada. Sí, nada, claro. Que estaba como una marioneta y de repente así así la sacaba. Claro. Era un arquero. No entrenaba. El flaco Lario se sentaba. A fumar. A fumar. Cuando este señor, el entrenador de porteros, le daba unas chingas al resto. Exactamente. Y él sentado ahí. Pero era un arquero. Tenía unas cualidades. No tenía presión, David. Nunca se presionaba, se reía con la gente. Como genio, ¿no? Como como genio. Como Cuauhtémoc Blanco. Como Campos. Como Campos. Así, así genios. Que al contrario, en lugar de estresarse, se mueren de risa. Claro, genios. Son G, son diferentes. Así era el flacolario. Jugaron esa final, es cierto. Contra, contra León, que la pierden en los tiempos extras. Le pegamos, en la liguilla le pegamos a Chivas. Le pegamos al Necaxa de Zaporiti, que era una máquina. Jugaba bien ese equipo. Con la garraleta nuestra. Les dieron. Y el 7-2-1, David. ¿Cómo vamos a jugar? 7-2-1. Nada de 3-4-3. Y los extremos abiertos, los interiores andaniveles y balón. Ya ves el verso que tienen los gallegos ahora. Exactamente. No, no. 7-2-1. Y listo. Poblete arriba y todos los demás a meter. El ganero solitario era el conde Bufi. Exactamente. El conde Búfalo. Exactamente. Y Zico, que lo acompañaba. Exacto. Pero, ¿hacíamos un gol, David? No nos hacían gol. Raspábamos lindo. Y de ahí, ¿a dónde vas, profe, de Puebla? Al Necaxa. Al Necaxa de Zaporiti. Otra cosa increíble. Cuando me voy de Puebla, don Emilio ya no tenía para liquidarnos a los grandes. Don Emilio nos dio el pase libre a Carlos Poblete, que fue al Veracruz. Roberto Luis Esparza, que fue al Veracruz. Sí. Y tu servidor. Nos dio la carta en la mano. Para que se fueran libres. Yo fui al Necaxa con Roberto Marcos Zaporiti, que ya me había comprado un torneo. ¿Te acuerdas que empezaba el draft? Sí. Me había comprado un torneo antes, pero voy a arreglar el contrato con dos señores ya grandes, que era Díaz Ayas. Díaz Ayas. Y el otro señor... ¿Alfonso Rábago o quién? No, Díaz Ayas. ¿Montes? No, otro señor... Híjole, ahorita me voy a acordar del nombre. Entonces, cuando voy a arreglar el contrato, la primera vez... Sí. Fernández Caruso, ¿quién sería, no, profesor? Ahorita me voy a acordar. Sí, exacto. Ordoñez, ¿qué haces? De esa banda. Sí, sí, de eso, claro, exacto. Me ofrecieron un contrato que me ofendió David y me dicen, pues, ¿cuánto quieres ganar tú? Y yo le tiré una cantidad a David, o sea... Arribísima, profesor. No, no, David, le dije, yo quiero ganar... En aquel tiempo eran millones de pesos. Claro. Gordo, te lo juro que se fueron de espalda como... Porque les va a doler... Esto fue el de estar en mi parto, claro. Me corrieron. Porque me tiraron una cantidad tan... A mí me ofendió tan abajo. Que yo, cuando les tiré la contraoferta, le tiré una cantidad... No, no, exacto. No, no vayas usted, aquí no hay de... Me corrieron. Y ahí va... Ahí estaba ya en selección. Y va Roberto Marcos... Yo hablo con Don Emilio. Don Emilio, fíjese que portaron mal conmigo acá. Vente otra vez. Agresate. Claro, como era Mauro, ¿no? Mauro. Vente otra vez. Y ya me voy al centro de capacitación, que Puebla hacía pretemporada. Claro. Y Roberto Marcos... Zaporiti va. Va a buscarme. Oiga, ¿qué le pasa? No, pues es que así fue el tema. Exacto, no, no. Me mandaron a la selección. Y... Y ahí me seguí otro año más en Puebla. Me volvieron a comprar. A comprar. ¿Cuánto crees que me pagaron? ¿Cuánto? La cantidad que les pedí. Ni te regatearon. Ni me regatearon. La cantidad que les pedí un año anterior, pero un cheque sote así que en mi vida yo había visto, David. Yo tenía dos mil pesos en la cuenta. Exactamente. Llegaron con un cheque así. Fírmele. Ni hablamos, David. Pero una cantidad increíble. Te puedo hablar de 350 mil dólares de aquellos. Claro. ¿Cuándo había visto un ranchero de Guasabastra? No, 300 mil dólares. ¿Dónde? Me va a volver loco con esto. No, no, no. Lo aplicamos bien. Lo utilizamos bien el dinero. Pero después fuiste a Necaxa. Fui a Necaxa. ¿Ya con Televisa? Con Televisa. Con Televisa. Con un señor Vargas. Jorge Vargas. Sí. Un caballero. Un equipazo, David. Equipazo. Un equipazo. El Necaxa de los Greñudos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Zárate, Basay. Peláez, Aguinaga, ¿no? Zárate y el Pájaro Hernández llegaron después. Ah, ok. Dos años después. ¿Basay, sí? En ese equipo jugaba, ahí te va la alineación, Nico Navarro. Sí. El cabezón marcial que empezó a aparecer. Marcelo Mendoza. Carlitos López de Silanes. El negro Nava que le pegaba hasta la tía. Y tú. El guerrero de la noche. Exacto. Efraín Herrera. El cuchillo. El guerrero de la noche, Efraín Herrera. Tu servidor. Estaba Ambriz. El flaco Esquivel Aspe, Aguinaga, Basay y el flaco Peláez. Buen equipo. Un equipo. Porque el flaco volaba. El flaco Basay volaba. Peláez era nueve de área, matón. Y Aguinaga tenía un ida y vuelta. Espectacular. Un fútbol de los, un futbolista de los de ahora, David. Espectacular. De los que vemos ahora. Claro. El flaco. ¿Cuántos años juegas en el Cáxar, profe? Dos años. Dos años. Y de ahí vas a Cruz Azul. De ahí me cambian por el Picas al Veracruz. ¿Fuiste al puerto todavía? Un año. Un año. Me cambiaron por el Picas de Cerril. Un año en la etapa de Chedraui. En Veracruz encuentras al Maño. Y ahí encuentro al maestro. Al Maño Ruiz, que en paz descanse. Sí, donde me dice, si por esta ocasión no quiero que pase el ataque. Pero me la decía todos los días. ¿Cada partido? Cada partido. Era su indicación, ¿no? Profesor, ¿ya en este momento pasaba por tu mente el ser entrenador o todavía no? Me gustaba, David. Sí. Me gustaba mucho. Ahí en ese. Digo, porque ya habías pasado en ese entonces. La Volpe. La Puente. La Puente. Menotti. O sea, ya habías pasado. Saporiti. Ya habías pasado por lo mejor de esa época. Te voy a contar una anécdota. Estábamos con el Maño en ese Veracruz. Si no me equivoco fue el 95. Y el Maño nos hacía todos los días, David, 4 y 3 defensivo. Sí, claro. Trabajemos del recorrido sobre sector. No podemos romper. Sonita, bla. Claro, como le gustaba él. Como le gustaba él. Saquito cortito. Aquí no usan la mano. Saquito cortito. Cabalero. Sí, sí, sí. Ya le quedaba chiquito. Sí, sí, claro. Se llegaba acá el viejo. Sí, sí, claro. El pantalón arriba del tobillo con unos mocacines argentinos. ¿Te acuerdas de esos mocacines clásicos? Sí, sí, claro. Sí. Sin calcetín. Sí, claro. Sin calcetín. Claro. Y ya me tenía harto, David, todos los días, una hora, una hora de recorridos. El 4 y 3, el 4 y 3, el 4 y 3. Nunca, o sea, el fútbol cambió mucho desde que aparecieron los holandeses y el señor Hans Westerhoff. Sí, sí, sí. Que vino a México. Claro. En el método de entrenamiento. Claro, la metodología. Antes no, David, antes era trabajo de líneas, fútbol, tiro a gol. ¿Sí o no? Sí, correcto, claro. Era eso. Claro. Y un día voy y le toco la puerta, ya me tenía harto del viejo, Aníbal. Y yo era de pocas pulgas. No, hombre. Voy y le toco la puerta al departamento al viejo en la tarde y me dice, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? Claro. No, vengo a hablar un poco de fútbol, le digo, pasa, pasa, muy rasposo, Diego. Sí, sí, exacto, sí. Ya hablamos, le digo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué si le gusta estar bien sólido? ¿Por qué en lugar de hacer 4-3, hace 4-4, los recorridos son más cortitos y podemos hacer transiciones rápidas? Y salimos, claro, por afuera. Por afuera. Claro. Y tenía a Bolsonelo, que era media punta, y al Conde Poblete. Arriba. Arriba. Exacto. Entonces, ahí empezó, David, el 4-4-1-1. Exacto. Que después, la gente para venderlo te lo das en 4-2-3-1. 4-2-3-1, claro. Es como lo quiere el reto, ¿no? Se oye mejor, claro. Es como lo quiere el reto, ¿no? Es como lo quiere el reto, ¿no? Y el viejo, sí, me miraba así, porque aparte sirvió un amarillito. Claro. Estaba el amarillito con hielo. Sí, 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 sí. El sketch. Y el sketch. Exactamente. Y este. Y te veía, como diciendo, ¿este qué? Pues este, hijo de puta, que atreví. Claro, me atreví de venir a cuestionar a mí. Pero me lo dijo después. Claro. Resulta que salimos, David, y ganamos. Claro. Uy, la cábala. La cábala. Claro. Estoy yo en el entrenamiento, la semana siguiente me dice, lo espero en casa. Sí, pero por suerte, la cábala, profesor. Lo espero en casa con un amarillito. Claro. Y ahí empezamos a tener una buena relación y el equipo, ese Veracruz perdió una final de copa, ¿eh? Sí. Con el viejo, la jugamos en Irapuato. Ah, no, la jugamos en el Cuauhtémoc contra Necaxa. Necaxa nos ganó. Pero ya tenías la, o sea, ya. Ya me gustaba. Ya te gustaba. Me gustaba ese tema. Gracias a Dios siempre saqué lo mejor de cada uno de los que tuve, David. Porque tuve grandes maestros. Tuve desde el señor Mesa. Bueno, claro. Que fue cuando nos conocimos. Tuve al señor Lapuente. Tuve a Loco Lavolpe. Erikson. Erikson. El Maño. Hans Westerhoff. El Ñoma. Sí. Pepe Krugov. Sergio Bueno. Eh, ¿qué pasó? Sergio Bueno. Muy buen entrenador. Sí, 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 sí. Muy buen entrenador. Sí, sí. Muy buen entrenador. Eh, ¿quién más tuvimos? En Cruz Azul. El Flaco Tena. El Flaco. Tuviste al Flaco en el título de Cruz Azul. Claro. El Flaco Tena. También, eh, muy, de mucho manejo el Flaco. Un tipo con mucho manejo con el grupo. Profe, sales campeón con Cruz Azul, pero ya jugando muy poco, ¿no? Ya la pinche rodilla estaba en las últimas, ¿o no? No, ahí, no. Me pasó ahí, David, lo de la tibia. Ah, la tibia. En Cruz Azul, que fue el último equipo que yo estuve, me rompí la tibia. Volví a jugar, pero ya el Flaco me dio vida más de analista. Ah, ok. Sí me tenía en el grupo, entrenaba, pero estaba Lupillo que volaba. Ah, pues, ¿dónde jugabas ahí? Los Rodríguez. El Flaco Sixto. El Flaco Sixto, Juan Reynoso. Sí alcancé a jugar. Pero poco. Y, pero ya el doctor Carrillo me jalaba y me decía, analízame tal rival. Y como éramos vecinos ahí de barrio, yo le llevaba y le hacía una presentación al doctor y al doctor. Me dieron vida en ese aspecto. Ya eras mucho más parte de un cuerpo técnico que jugador. Y el Flaco Tena y el doctor Carrillo, pues, como que en ese Inter hice la transición. Profesor, ¿y tu primer trabajo como asistente es con Mesa acá en Atlas? No, con el Maño. ¿El Maño te lleva a Ciudad Victoria? Al corre. Al corre. Después vino lo del señor Mesa. Claro. Aquí cuando nos conocimos. Cuando vienes al Atlas. En Colombo, sí. Sí. ¿Y cómo se da llegar a Selección Nacional, profesor Ramírez? Selección Nacional, yo hice muy buena amistad con Ricardo Lavolpe porque venía a ver... En Atlante. Ah, podría venirse a entrenar. Venía allá a ver sus entrenamientos a Colombo, realmente, que es un tipo que no le abre la puerta a cualquiera. No, sí, sí, estoy de acuerdo. A mí me hizo el favor de poder ir a mirar sus entrenamientos cuando su Atlas volaba. No, no, profesor. Cuando lo de Márquez. Sí, sí, sí. No, 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 claro. Toda esa banda, ¿no? Sí. Y empezamos a salir y veníamos a comer. Bueno, aquí me vine yo tres meses a seguirlo. Después a él le dan la Selección y él me invita, David, a trabajar en la Sub-23. Claro, de cara al proyecto de Atenas. Claro, ya me acordé de eso, sí. Que fue aquí un cuadro, el torneo, no, no, no. Contra Estados Unidos, el... Era el Sabonalla. Fue el Preolímpico contra Estados Unidos, claro. El Preolímpico en el Jardisco que fue... Sí, espectacular. Espectacular. Ahí empecé yo a trabajar de asistente, pero en la 23. En la 23, claro. Después le dan a Wilson Granolati, le dan el Toluca. Es cierto. Que Wilson era su mano derecha, Ricardo. Su mano derecha, los Granolati, los dos. Claro. Y ya Ricardo me dice, pues ya. Vente. Vamos a trabajar en las dos, en la 23, porque era la Olímpica. Claro. Y la mayor. Ahí fue como aparecí en Selección Nacional. Y haces prácticamente, llegas hasta el final del proceso. Todo el proceso. Todo el proceso lo hicimos, David. Cuando estaba el señor Jimmy Goldsmith, que usted debe tener buenos recuerdos. No, hombre, todos los mejores recuerdos del mundo. Espectacular el viejo Goldsmith, espectacular, espectacular. Oye, profesor, ¿no ocupó Cuauhtémoc en esa selección de Alemania 2006? Yo creo que ya era un tema, era un tema de... Que no había afinidad entre el técnico y el jugador. Aparte, la selección empezó a andar muy bien sin él. La Volpe realmente encontró una generación de futbolistas muy buenos que no tuvo necesidad de traerlo. O sea, ¿no llegó a dormir en la concentración de la selección? A la cita no llegó a dormir. ¿Dio permiso el viejo? Yo permiso el viejo durante el día, la cita era en la noche, no llegó. ¿No llegó a dormir? Así nada más, no hay que darle vuelta. ¿Y qué dijo el viejo? Se va. Se va. No, y todos los federativos. Me imagino, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo la figura? Inventan la despedida en Tuxtla y lo meten. Y ahí fue el tema. Sí, de ahí me quedé parado, justo en esa época. Y de ahí viene Chivas. Es cierto, profesor, que estaban en Altamar, en Manzanillo o en Vallarta. En Vallarta sonó el teléfono. ¿En un yate? Sí, señor, pescando. ¿Pescando es cierto? De yate no era, ¿eh? Un botecito. Que no sea grande. Era un botecito ahí. Las olas nos levantaban. Y él dice que yate. Por Dios, señor Medrano. Sonó el teléfono. ¿Y te habló Jorge directamente? Me habló el señor Vergara, un genio. Señor Vergara, otro grande.